Por la final que hicimos, pero yo creo que la afición va a apoyar igual, está deseando que llegue la siguiente, encima nos pilla más cerca, es mucho mejor para la afición y yo creo que está muy ilusionada. ¿Crees que puede ser una ventaja que nadie o casi nadie os dé como favoritos de cara a la final del Barça? Bueno, quizás, no sé si ventaja, pero más tranquilidad igual sí que nos puede dar, sigue siendo que no somos favoritos para nadie y nosotros iremos a jugar como sabemos y a hacer un gran partido. Da la sensación, Oscar, vosotros habéis estado peleando con tensión competitiva hasta el último momento, mientras que el Barcelona parece que el último partido en el que realmente se jugaba Algao fue la semifinal con el Chelsea. No sé si por ese lado podéis llegar vosotros un poquito más con esa tensión competitiva necesaria para una final que a ellos quizás se les ha hecho demasiado largo esperar hasta el siguiente partido. Bueno, yo creo que al final hemos acabado a la vez la competición, sí que es cierto que nosotros nos hemos jugado una final hace una semana, pero ellos han sido el mejor equipo del mundo hasta hace nada y yo creo que sigue siendo. Y si son el mejor equipo del mundo no creo que tengan problema para conectar y ponerse al 100% para la final. ¿Habéis empezado a hablar ya del Barcelona o lo que hay que hacer ahora es resetear un poco la mente y el físico y ya habrá tiempo la semana que viene todavía de hablar del Barcelona? No, todavía no hemos hablado casi nada, pero bueno, es que al Barcelona lo conocemos muy bien, está claro que con el míster nos meterá 100 vídeos para que lo conozcamos a la perfección, pero ya te digo que lo conocemos bien al rival. Oscar, no hay dos partidos iguales, no hay dos finales iguales y las situaciones son también distintas, pero tú a nivel personal, ¿qué crees que podéis sonsacar de la experiencia que habéis tenido en esta última final que se pueda aplicar a la del 25? Bueno, yo creo que en los momentos difíciles igual hacemos de la necesidad una virtud y yo creo que nosotros después de esta final hemos aprendido mucho y bueno, yo creo que para esta nos va a venir muy bien. Ayer conocíamos que estabas en el once ideal de la liga, no sé cómo lo has recibido, ¿qué te parece? No, muy buena noticia, sí que es cierto que, bueno, me lo comentaron ayer, muy contento, al final, pues bueno, eso quiere decir que este año he ayudado al equipo, que es lo que yo, lo que esperaba y bueno, las cosas la verdad que este año me han ido muy bien. A falta de un partido con lo que puede pasar en la final de Copa, posiblemente toda la valoración sea diferente, pero no sé cómo calificaría la temporada a nivel global del equipo, el décimo puesto en liga, la final de Copa perdida de Europa. Bueno, es que ahora como no hemos, en este momento es un momento difícil y bueno, hemos acabado un poco mal en la liga, sí que es cierto que es difícil hacer una valoración, pero yo creo que globalmente hemos llegado a dos finales, en la liga hemos plantado cara hasta casi el final, hasta que vimos que no teníamos casi opciones, pero yo creo que la temporada ha sido increíble, sobre todo, pues bueno, hemos habido noches de las míticas de San Mames y bueno, y la de Old Trafford y Alemania y bueno, creo que hemos vivido cosas inmejorables este año y muy contentos. Que se pueda contar, ¿cómo le veis al míster? ¿Está muy tocado? ¿Ha superado un poquito la depresión post-bucares o cómo le veis? Pues hemos tenido una charla con él y bueno, el míster está bien, el míster es el que nos cambia la cara a todos, el que en momentos difíciles es el que nos da las palabras positivas y al contrario, cuando las cosas van bien, pues él es un poco el que nos pone los pies en el suelo y en este caso, pues bueno, creo que él le ha dado la vuelta y está pensando ya en el partido del Barça. Parece que las aguas bajaron un poco revueltas por Barcelona con la marcha de Guardiola, la llegada de Tito, no sé, ¿crees que eso os puede beneficiar? Bueno, yo creo que el Barça va a salir igual, que eso no le va a volver muy locos a los jugadores, ellos saben que se están jugando un título al igual que nosotros y eso para un jugador es superimportante. Yo creo que a pesar de cómo les hayan ido las cosas este año, que no han ganado de momento nada, ellos van a ir al 100% a por el partido y bueno, creo que lo del entrenado no les va a perjudicar. Muy bien, sin más preguntas, cargazco. Bueno, Gorka, Azteko, egunbiko atxedena, suposatzen dotu ondo etorriatzuela, ¿está? Ba, ahí, ba, ahí, beti, bueno, familiarekin egoteko, etxean, edo, bueno, piskat, zubolas aparte egoteko, eta, bueno, piskat, normalen besala, augure gauzak egiteko, aprovechatuta, eta, bueno, tarretarako, eso eskenean. Bueno, Gorka, zelan dago taldea, bukaresten gertatutakoa gogorra izan zan, baina, bueno, aurrean beste final batago, zelan dago taldea, zelan dago kaseta? Bueno, gogorra da beti, hori, bere denbora darama guzti hori, basatzea, sentimentu asko sortzen dira horren inguruan, eta normala den besala, bertsoena guzti besala, ba, hausa horiek, ba, afetatzen gaituzte, guztiok, horrekin bizi bar da, asimilatu, asimilatu ondoren pasatu, horrengo txampan pentsatu, eta, eta, sortea daukagu ere horrekin, ba, bueno, beste final bat daukagula jokatzeko, importantea, guzti ontzat, eta, eta, eta horrekin, horrekin inguruan, oso importantea da, ba, pasaden guztia, ondo analizatzea, asentatzea, e, guztia, e, sentimendu guztioik ondoko katu bere lekuan, ba, urrengo pauso emateko, eta final hori, ba, behar den besala, e, aurreaten atzeko. Zer ikasi dozue bukarezteko final horretatik? Esaten da, borretetatik ikasi egiten dela, ez da? Zer ikasi dozue, doze irakurketa atara da zue, urrengo final hori begira? Ba, no, irakurketak beti dauz, ez partidu guztietan, holako partidu batetan, ba, bueno, zari egiten da, ba, hainlaster gauzak, ba, ikustea, edo analizatzea, e, eginditu gu hori egila da, baina hori gure, gure barneko gauza da, beti besala, e, baina, susan duzun besala, egoera guztietan, eta, txartu doazen, edo, eisen ondo ateratzen diren gauza, oietan, ba, beti, e, aurrera juteko indarra ere ematen dizu hori, eta, eta, horretan, saiatzen gara, analizatzen egon gara guztia, eta, eta hori zambar da gure ikuspuntua, ez, e, osaukera hona dukagu, oazienengo partidunetan, kopako finalean, e, urte, gogorra, saia, eta, bueno, ere, sentimendu haundiko urtea izan da guztion txat, eta, ba, askenengo partidunetan, sentimendu hori, ba, gure txako pozitiba izan da, izan da, izan da dira nahi dugu, e, jai haundia izan da dira, ba, atetizale guztien txat, fa, gure, atetizamilia haundia garen guztion txat, ba, ba, festeaguna izan da dira, eta, edo, ikuspuntua horretik, ba, aurrera inbar dugu egun hauek, guztia prestatzen, eta, eta, ditugu nindar guztiak, ba, maiganean jartzen, ba, ba, dena prestatzeko. Bartzen onaren aurkako finalean, ez ari, e, favorito, jenteak, edo, Bartzen onaren moten da, e, favorito, lehese zangurut, ez bardina dela, ez da, Atretiko Madri den aurkako finalaren aurretik, ba, euforian diagoan, atreti favorito txat joten zan, hau, ez bardina da, eta, eta, gehan, presiño gehiago lehen demarkosek izan dau, ona izan daitekela, taldeak presio gitxeago ikarriko da huelako. Bueno, bi final oso esberenia dira. Galdutakoan, ba, goita mao, surte pasasiran, eta, bi garren erdezizan, izan da bakarrik, atetik enbizitzan, hori bizi dugula, huk, surte izan dugu, hori bizitzeko, e, esen, gu, nahi bezain ondo atera, baina, bueno, bizi bizi dugu, urteak pasat, eta, denbora pasat, pasatzen juten den alean, ba, ba, gozak ezberen ikusiko ira ere, galduta, galduta dago, hori ezin deldeik aldatu, baina, bueno, urteak pasat, ba, sortzen diren sentimenduiek, jendeak, bizizan zuena, ba, ezberdin, beste ikuspuntu ezberdin, ba, ikusde sakere, bueno, hori hori ere gelituko da, importante da guretzako, es, ba, es orain, orain, ba, bueno, daukaguna da, importanteena, baina, bueno, urteak pasat, ba, hori guretzateri importantea izango da, eta, daukagun beste kopako final honetan, ba, guzti ezberdinak da, nire txat, nire ikuspuntutik, eze, duela irurte, ba, beste final baxokatu genun, kondizio berinetan, ba, txenaen aurka, oso zainia izan da, atetik, kopako final asko jola, zuditu bere bizitzan, orduan, bueno, oso importantea den, eta sentimendu eta txatik ikusik eta, ba, asko ematen digun kompetitxoa da, finala da, ere, eta, eta hori importantea da guretzako, egia da, barcelonien aurka jola azten dugula, e, guzti opadakigu, ze, ze taldeen barcelona, orain, ze joko, ze joko aiten duen, e, munduko taldeerek onena, orduan, guzti hori, hor dago, ega da, ez da, ezin leke, ez ikusi, baina, guretzako hori ere, positibo ga da, horako final bat jola aztea, badakigu zen, horako partiuma maher dugun, final hori irabasteko, hori, oso importantea da, taldearen txatere, ze, asko inzenti batzen du jokalari bat, hor lako final bat jola aztea ere, orduan, ba, bueno, orain, guzti hori duguna da, ba, bueno, gauzak, hobetu ateratzea, pasaran finalean baino, gauza, genituen gauza, ezein ondoiek, susentzea, eta, bueno, gero, ba, buruz eta sentimen, final hori, ematen dizkigun sentimendua, ba, bueno, azalean egotea, gure azalean, gure azalean, gure azalean ere, eta guzti hori, ba, ba, horreira ere, partio horreateratzea ere, lagunduko gaitu. Gorka, de cara a la final del día 25, tine a sensación de que no hay mucha gente que apueste por el Atletic de cara a ganar el título? Bueno, es una final con con mucho sentimiento para nosotros, para nuestros aficionados, en una competición muy arraigada en nuestra historia, en los corazones de todos los de todos los corazones de la familia Atleti, entonces, está claro y es evidente que jugamos contra, en este caso, un gran rival, todos conocemos a Barcelona, es innegable la calidad y el juego que realiza, en este caso, el mejor equipo del mundo, y eso lo que hace es, pues bueno, incentivarnos, motivarnos para ser conscientes del juego que el equipo tiene que realizar para poder ganar ese título, cómo tiene que afrontar ese partido, sabiendo que hay que estar al 100% para tener opciones de poder ganar ese título, estamos en la final, tenemos nuestras opciones y tenemos que creer en ellas, sabiendo el esfuerzo que hay que hacer para que todo salga como nosotros queramos y podamos disfrutar de toda la familia Atleti de una gran fiesta, pero esos motivos son evidentes, no hay que rehusar de ellos, están ahí y hay que ser consciente de cómo hay que afrontar ese partido. Por compararla con la última final de Copa, la de hace tres años en Valencia, contra el mismo rival, ¿crees que la Atleti ahora, a priori, tiene más opciones que entonces, por la trayectoria vuestra de este año, por cómo estaban ellos hace tres temporadas? Bueno, es diferente, es totalmente distinto. Nosotros ahora, después de nuestro último tramo de liga, perdiendo también la final del Europa League, tenemos una necesidad, que es importante, volver a ganar, en este caso es este partido, que es una final, paradójicamente la que tenemos, y de esa necesidad, intentaremos que sea una virtud para así afrontar ese partido con todas las garantías. Dicen que de jugar finales, aunque se pierdan, que se aprende. ¿Qué habéis aprendido de lo que sucedió en Bucarés que se pueda aplicar a la final del Barcelona? Bueno, está claro que en todos los partidos, se gane, se pierda, según afino o no, hay muchas cosas que analizar, hay muchas cosas que te dan esos partidos, tanto en positivo y en negativo, lógicamente, todos los sentimientos que tuvimos que vivir y que siguen en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros aficionados, después de esa final, está claro que hay que vivirlos, hay que sentirlos, hay que dejar que reposen en cada uno de nosotros para una vez ser conscientes de todo lo que vivimos, todo lo que ocurrió, que lógicamente no es el mejor final que queríamos para ese partido ninguno de nosotros, pero es lo que nos ha tocado vivir, es lo que tenemos que interiorizar y desde ahí, lógicamente, todo eso da fuerzas, da mucha energía para afrontar los siguientes objetivos, en este caso futbolísticos, que tenemos y lógicamente que el siguiente es una final de copa con todo lo que significa para nosotros y yo creo que todo eso puede ser un gran marco para que este equipo siga creciendo, siga asentando todas esas bases en las que ha creído siempre, en las que ha trabajado día tras día y que esa final pérdida también nos ha dado otra plataforma en la que asentar otro tipo de aprendizaje, otro tipo de sentimientos que también existen en el fútbol y son importantes para seguir andando para el hacia adelante. Es obvio que para medirse a este Barcelona con opciones de victoria hay que hacer un gran partido, la referencia más próxima que tiene el Atleti es el partido de Insan Mames, después de lo que ha pasado en Bocares y estos últimos partidos, ¿realmente os veis vosotros con la capacidad con el ánimo de hacer un partido como el de aquel día en San Mames para poder obtener opciones estáis ahora mismo con esa fe? Bueno, primero está claro que si no tendría esa convicción estaría de vacaciones como están en la mitad de los equipos de la Liga. en este caso nosotros somos unos privilegiados por tener la posibilidad de disputar esa gran final una final en la que los dos equipos le damos un atractivo muy muy grande a la final a la competición después de haber realizado todo el todo el trabajo que el equipo ha realizado sería no sería fiel a no seríamos fieles a nuestra forma de pensar a nuestro a a lo que siempre hemos creído si no si no afrontamos con toda ilusión del mundo este partido es innegable que tenemos enfrente un grandísimo rival con el que hay que hacer las cosas muy bien para poder conseguir ganar el título pero que el equipo ha demostrado en numerosas oportunidades que lo puede hacer que puede jugar a un grandísimo nivel para que para que las para que el partido se equipare tener nuestras opciones y sobre todo desde asentando esas bases ir mermando al rival para para poder conseguir ganar el partido entonces ese es el objetivo principal que que siempre lo ha sido en cada partido ha sido dar el máximo de cada uno sigue siendo ese nuestro objetivo en este próximo partido y el único que nos queda de la temporada y ese seguirá siendo siempre para partidos siguientes entonces yo creo al 100% en en esa forma de la afronta del partido en esa forma que tiene el equipo de conseguir grandes cosas y bueno y esta puede ser un un gran partido para para demostrarnos a nosotros mismos que que el equipo sigue creciendo sigue desde esas desde esa sensación que y y y y sentimientos que nos creó la final perdida pues sabe rehacerse sabe crecer y sabe afrontar todos los retos y todas las situaciones que le afronta el fútbol con gran interesa y y mirando con utilismo hacia el futuro Buenas Urca supongo que los dos días para desconectar o reconectarnos a la final de copa ha venido bien porque el golpe de Bucarest realmente fue duro después de haber estado un par de días sin ver a tus compañeros ¿cómo les has visto esta mañana? ¿mejor de ánimos? Sí al final bueno todos tenemos los sentimientos a flor de piel aún es lógico pero pero bueno dos días de descanso dan dan tiempo para serenarse dan tiempo para para disfrutar de de la familia y otras cosas que que en este sentido pues cada uno de nosotros ha tenido que sacrificar ¿no? por en todo este camino que hemos hecho hasta aquí sobre todo en esta temporada ¿no? que que ha sido muy muy exigente de partidos después de un de estos dos últimos encuentros de la final de Valencia pues pues bueno poco a poco el equipo irá sentándose en en nuestro próximo objetivo que es evidente que es muy claro y que y que es muy muy positivo para cada uno de nosotros y eso da muchísima muchísima energía a cada jugador eh ese tener esa oportunidad de disfrutar esa final que que tenemos dentro de de diez días pues es algo muy motivante y y se merece que la preparemos como como siempre ha hecho el equipo en cada partido ¿no? pero pero bueno es el último partido que tenemos con ese objetivo tan tan bonito y y merece la pena estar dispuesto a afrontar este último tramo independientemente de que se haga Caracruz en esa final ¿cómo calificarías la temporada? aparte de ilusionante para el público para vosotros igual un poquito la excepción como ha finalizado la liga no lo sé bueno nos queda este partido por disputar en el que lógicamente si es un objetivo que he conseguido o es otro la perspectiva de de todos variará mucho entonces bueno yo creo que es mejor esperar a afrontar ese partido centrar todas las energías en ello no lo de ahí en adelante todos y cada uno de nosotros internamente analizaremos nuestro trabajo el trabajo colectivo igual que que todo el que quiere lo mejor para el atleti para este equipo pues cada uno analizará desde su perspectiva lo ocurrido y entonces pues bueno todas las opiniones eran respetables pero ahora quedan 10 días muy muy intensos de de preparación con un grandísimo partido a la vuelta a la esquina y y eso es lo lo más importante y lo único que que centra los intereses de todos nosotros porque porque es algo que que merece la pena vivir y que merece la pena para estar a la altura muy bien sin nada más creo que es como lo más la vuelta la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta